Cláusula suelo que encarece en tu hipoteca. Comisiones ilegales y contratos opacos. Productos tóxicos comercializados entre pequeños ahorradores. Diva hasta los abusos bancarios y reclama. Cuando vulneren tus derechos como consumidor, lo primero que debes hacer es acudir a tu sucursal e intentar solucionarlo hablando con el director de la oficina. Explícale la situación demostrando que tienes conocimiento de tus derechos y exige que cese el abuso. A mí me regalaron un televisor como consecuencia de la aportación de un plan de pensión. Ese regalo estaba envenenado porque posteriormente me querían cobrar el IVA del televisor que en su vida me habían regalado. Reclamé y me devolvió el dinero. Presenta un escrito formal ante el servicio de atención al cliente. Todos los bancos tienen uno. En el documento que redactemos solo hay que identificarse y exponer el problema y la petición. Pero si necesitas ayuda, descárgate este cuaderno que Adicae pone a tu disposición, con modelos para las reclamaciones más comunes y nos prestamos a ayudarte a rellenarlo en nuestras sedes. El 70% de los consumidores no reclama por cantidades menores a 10 euros. Sin embargo, comisión a comisión, los bancos se apropian de nuestros ahorros. Reclamando todos podemos forzar medidas desde las instituciones para cambiar esta situación. Sé un consumidor crítico y reclama. Tanto si entregas la reclamación física en la sucursal como si la envías por correo electrónico, quédate con una copia o resguardo donde figure la fecha, porque a partir de ese momento el banco tiene dos meses para contestarte. Pasado este plazo, si no has respondido o lo que responde no te convence, ya puedes acudir al servicio de reclamaciones del Banco de España y poner una reclamación vía telemática, por correo postal, o entregarla en una sucursal del Banco de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!